Hola mis queridos tunáticos, ¿cómo están? Por aquí Star y Luna los saluda a todos, gracias por estar en el en vivo. Y aquí tenemos la nueva actualización de Avatar World con muchas sorpresas y vamos a estar buscando los nuevos secretos del aeropuerto y algunos de la semana pasada para completarlos todos chicos. Si tienen algún nuevo secreto no olviden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y tenemos un montón de sorpresas, pero antes de empezar voy a estar mandando unos super saluditos para Jimena Don Juan. Saluditos a Helen Aesthetic, Esa Paz, Zucati18934, Belenguer, Merpley, Saluditos a Jaciel, Douglasa, Douglasa, Angélica, Paz y Para, Yaritza Osorio. Gracias por dejar su comentario, recuerden que si quieren que los salude no olviden escribir su nombre chicos. Y bueno, tenemos el piso 3 y el piso 4 del nuevo aeropuerto, además que tenemos dos nuevos packs. Un pack de maletas de lujo y un pack de comedor chicos. Así que vamos a estar haciendo varias cositas y además tenemos nueva ropa en la tienda kawaii. Acaban de remodelar chicos y toda esta ropa es nueva. Una nueva colección, nuevos diseños que están super super interesantes, así que no se lo pierdan. Todo está super tierno chicos y miren tenemos nuevos vestidos, nueva ropa, suéteres, incluso nuevo uniforme para la escuela de color lila. Esto será de otra escuela, no lo sé, pero está muy cool, me encantó chicos. Además tenemos nuevos zapatos, nuevas orejitas, bufandas, collares, nueva bolsa, nuevo diseño y sobre todo este gorro que está super cool chicos. Este conejito me ha encantado. ¿Para ustedes qué les parece esta nueva colección? Y al parecer el día de mañana tendremos un nuevo conjunto gratis, así como el de la tienda de ropa de deportes. Cada semana uno nuevo gratis, así que no se lo pueden perder. Recuerden que tienen que reclamarlo y dejárselo a algún personaje para no perderlo. Vamos a reclamar el pack de maletas de lujo chicos, porque se ve bastante interesante. Miren todo esto, yo creo que vamos a tener que pasarlo a la casa chicos, vamos a pasar a la casa de Gea Lunita sola. Aquí tenemos el nuevo pack de maletas que está super cool, miren esto. Obviamente viene con nuevos emotes, está super interesante, creo que me encantan todos. Ok, este está buggeado, se acaba de buggear chicos, se acaba de buggear. Ok, vamos a darle a este, creo que este es el que está buggeado. Le di a este y luego le di a este junto y se me buggeó la maleta, se me quedó torcida. Este, bueno, pues no sé para qué es esto chicos, será para joyería, no entiendo, no entiendo mucho para qué es esto. Muy bien, este es el que más me gusta porque aquí podemos montar a los peques chicos y miren esto, se lo damos aquí a nuestro avatar y podemos caminar llevando a nuestro peque. Ay, esto está muy cool, me encanta, está hermoso. Eh, Lunita está feliz con su maleta. Esta se parece a mi maleta en la vida real y miren, ok, creo que es demasiado grande. Esta es una maleta de 50 mil kilos. Ok, me encanta, es una maleta grande. Ay, tiene secretos adentro. Esto, esto es para qué, no lo sé, tenemos, esto es para llevar sombreros, miren, miren. Ah, no, es para llevar joyería, ok, para llevar sombreros. Este es para llevar zapatos, una bolsa para llevar zapatos, que está muy cool. Este para llevar maquillaje, joyería. Ay, me encanta este necesaria, está muy cool. Y este para llevar cremas, maquillaje y todo esto. Oh, qué random, está muy cool. Ay, ¿a dónde me fui? Muy bien, este está súper cool, ok. Por ahí me dijeron que si uno intercambia esta maleta en el aeropuerto te da un regalo. Pues no lo sé, no sabría decir. Vamos a cerrar esto por aquí chicos, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver qué trae. Esto trae un bolsito para los peques y trae... Ay, miren, ¿qué es esto? ¿Serán imanes para la nevera? Vamos a ver. No, no son imanes. ¿Qué serán? A ver, no sé qué es exactamente qué es. No sé exactamente qué es. Ok, no sé qué es chicos. Y vamos a ver. Pensé que eran imanes. ¿O es para poner en el carrito? No lo sé. Pues están muy tiernos chicos. Aquí tenemos otras cositas para guardar. Esto es para guardar lentes. Collares, joyería o collares de, no sé, de los chiquis. Está muy linda esta maleta. También podemos llevarla. Y tenemos un emote como esperando el vuelo. Está muy cool. Creo que el emote está algo raro, pero bueno, no importa. Aquí tenemos más. ¿Qué será esto? Son imanes, ok. Son imanes, son imanes. Ya lo vi, ya lo vi. Es para guindar en la maleta. Ok, lo ponemos así y sabemos cuál es nuestra maleta. Ya lo vi, ya lo entendí todo. Aquí tenemos un porta pasaportes que está muy cool chicos. Aquí podemos poner nuestra identificación y nuestro pasaporte. Creo que es así chicos. Pues yo tengo uno en la vida real y está muy cool. Me encanta. Este también se puede poner aquí, a ver. Solamente podemos poner uno por maleta. Ay, esto está muy lindo chicos. Está muy lindo. Yo voy a dejar este por fuera. ¿Qué más tiene este? Ok, este ya lo vimos. Luego tenemos este que está por aquí y tenemos más cosas. Para zapatos, para las cremas, esos para lentes y así está y así se ve chicos. Cuéntame en los comentarios cuál es su favorito hasta ahora. Creo que me voy a llevar este portalentes y me voy a llevar a Lunita. Lunita, cárgame el suitcase este. Ok, chicos, así está. Así se ve. Está muy cool. Y luego tenemos el comedor que bueno, ese se lo enseño después en mi casa. Así va a quedar. Nos vamos al aeropuerto rápido para buscar los secretos que dijimos en el en vivo. Y como ven chicos, aquí yo tenía este avión, pero ya no. O sea, este no es. Viene otro avión y pues así vamos a tener el orden. Así va, así va. Pero ya les voy a decir cómo conseguir este avión rojo porque ese avión estaba bugeado chicos. Ya me comentaron que estaba bugeado y no funcionaba la manera en que yo lo conseguí. Pues no sé, fue de suerte. Muy bien, así que vamos aquí. Llegamos al aeropuerto chicos. Muy bien. Y vamos a mandar nuestra maletita. Vamos a mandar nuestra maletita. Yo me voy con Eviluna. Y vamos a ver cuánto pesa esta maleta. Ay, pero ¿qué hay adentro? Ay, es que hay más cositas. Ay, eso está muy cool. ¡Qué bonito esto! Que yo voy a guardar este aquí. Ahora sí. Perfecto. Pero pesa demasiado. Tiene que pesar menos de 30. 84. Si le quito esto. Ay no, por favor. Bueno, vamos a montar a esta niña aquí. Y vamos a mandar nuestro porta pasaportes. Quiero saber si puedo colocar un pasaporte aquí chicos. Vamos a buscar uno. Muy bien, vamos a mandar este para que ustedes vean. Y ahí se va. Va al otro piso. Y llegamos a la tercera planta. Por ahí había escuchado que si intercambiábamos una maleta. Si intercambiábamos una maleta con uno de los personajes nos daba un regalo. Pero no entendí cuál. Así que lo intercambio con este señor. A ver. Pues no sé con quién tengo que intercambiar maletas. Muy bien. Y esta cinta te lleva. En caso de que tu maleta pese demasiado. Puedes utilizar esta cinta para no caminar. Y luego tienes estos botones que aparecen aquí. Que esperábamos que fuera un secreto. Pero si le das. Cambia dirección la cinta. Nos vamos hasta el otro lugar chicos. Y vamos a darle aquí otra vez. Y así llegamos. Tiene nuevos emotes chicos. Y está muy cool esa cinta. Luego llegamos aquí a donde está Moana. Porque tenemos a Moana aquí. Y pues es posible que tengamos una nueva playa en Avatar World. Estén muy atentos chicos. Aquí tenemos el primer secreto. Esta hermosa tiene nuevos emotes con su gorrito. Que están muy lindos por cierto. Y tiene nuevos aretes de nube. Me encantan los emotes que da este gorrito. Creo que son mis favoritos del aeropuerto. Están muy cool. ¿Ustedes qué creen? ¿Me luce? ¿Me luce? Claro que me luce. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a llevar este ticket de café. Y nos vamos a ir hasta el segundo piso. Vienen hasta la cafetería. Y este ticket se lo van a entregar a esta chica. Ella les dará un vaso de café chicos. Y nos devolvemos al tercer piso. Y este vaso de café se lo vamos a entregar a esta aeromoza. Y de esta manera es que se consigue el avioncito rojo. Ahora vamos al cuarto piso. Y esta es el área de llegada de las personas que vienen en el avión. Como ven aquí tenemos varias emociones cuando llegan las personas del avión. Y por acá reciben las maletas chicos. Por acá está mi portapasaporte. Y aquí tenemos un acertijo. Llegué a la conclusión de que es cada cuadro que hay en cada piso. En el primer piso hay un cuadro de globos. Luego viene un cuadro de avión. Viene el helicóptero y luego el cohete. No sé a qué hace referencia. Pero te da este secretito que tienes aquí. Que es el avión que faltaba. Luego estos aviones los vamos a llevar al primer piso. Junto a los otros dos. Y ya que completamos los cuatro aviones. Vamos a colocar el último azul aquí en este lugar. Y nos dará un nuevo mapa por descubrir chicos. ¿A quién le debemos entregar esto? Pues si ven el signo del signo de interrogación. Debemos entregarlo a la hermosa que está aquí chicos. Así que vamos a dárselo. Y miren este regalo tan increíble que nos da. Tenemos un nuevo traje para nuestro bebé. Y así tenemos la primera piloto de la familia. Cuéntame en los comentarios si te gustan estos secretos. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta nueva actualización. Y los nuevos secretos que complementaron el aeropuerto. Si tienes algún otro secreto. No olvides escribirlo aquí abajo. Que estaremos atentos para grabar un super video de Glitch, Secretos y Hacks. El día de mañana. No te lo puedes perder. Les mando un abracito a todos. Los quiero un montón. Ah y no olvides suscribirte. Pergarte un super like. Seguirme en Instagram y TikTok como Ariluna.yete. Nos vemos en el siguiente video lunáticos. Adiosito.